¿Qué es la región ucraniana? En esa ciudad, donde ondean algunas banderas rusas, no hay rastros de daños causados por los combates. La región ha vivido un éxodo de su población. La mitad de nuestra ciudad ha dejado Gerson. Se pueden escuchar disparos. Para ser honesto, las personas son muy aprensivas. El responsable de la nueva administración municipal es Alexander Kovets. Tiene dos objetivos principales. Garantizar que la población local no se sienta abandonada y obtener un estatus legal como parte de Rusia, una ambición que tampoco esconden desde Moscú. Con Gerson bajo control y la ocupación parcial de la vecina Zaporilla, el Kremlin busca crear un estratégico puente terrestre que una Rusia y los separatistas prorrusos del Donbass en el este con la península de Crimea en el sur. Los ciudadanos quieren ser determinados. Muchos apoyan ser parte de Rusia. No ser unas repúblicas recién creadas, sino tener una jurisdicción legal real. Digamos que eso es Rusia. Las fuerzas rusas se adentraron rápidamente desde la vecina región de Crimea, anexada por Moscú en 2014, y tomaron el control de la región de Gerson y la ciudad del mismo nombre a principios de marzo. En ese momento, el ejército ucraniano estaba concentrado en defender a la capital Kiev. El lunes, las nuevas autoridades regionales introdujeron el rublo ruso como moneda junto a la grivna ucraniana y Rusia facilitará a los habitantes de Gerson y Zaporilla la obtención de pasaporte ruso.